Hola, yo soy Sarah y hoy voy a mostrarte toda mi casa. Voy a empezar en el vestibulo. Aquí está la puerta frente para entrar a la casa, pero no lo uso frecuentemente. Aquí está la escalera para ir al otro piso de la casa. Próximo, hay una mesa aquí con algunas decoraciones. Alto a mí, está la luz y una ventana muy grande. Próximo, hay un amarero. Aquí están todos nuestros abrigos y zapatos también. En el pared aquí hay algunas fotos de mi gato. Ahora yo estoy en la sala. Esta es la sala, pero no lo usamos mucho. En esta sala hay algunos sofás. Me estoy sentando en un de esas ahora. Hay un otro allí. Y también a mi izquierda hay una silla. También en la sala está la computadora. Yo uso este computador mucho para hacer mi tarea. En el parada aquí hay algunos dibujos. Estos dibujos son por yo y mi hermana cuando éramos jóvenes. Próximo, hay un piano aquí. Quiero que yo toque el piano, pero yo no lo he usado en muchos años. La última cosa en la sala es esta mesa con algunas fotos. Ahora yo estoy en el comedor. No usamos este comedor mucho. Por la mayoría lo usamos en los días festivos. En el comedor tenemos una mesa grande que usamos cuando hay muchas personas aquí. Aquí en el comedor hay un jala que tiene muchas platas y copas, cuales me gustan mucho. Alta a mi cabeza, hay una araña de luces. Eso es todo por el comedor. Ahora yo estoy en la cocina. En la cocina hay la mesa cual nosotros usamos más frecuentemente para comer. Esta mesa está aquí. Próxima en la cocina está la encimera. Aquí está el lavaplatos. No me gusta usarlo mucho. Aquí está el horno. Se usa para cocinar cosas, pero no lo uso mucho. Pero no lo estoy bien. Alto al horno está la microondas. Este es lo que yo uso más frecuentemente. Este es el frejadero. Se usa para lavar cosas. Este es un de mis gatos. Él se llama Sully. Este es una cafetera. Aquí está el refrejador. Hay muchas fotos aquí. Ahora yo estoy en la otra sala. Este es la sala cual nosotros usamos más frecuentemente. Este es donde yo paso la mayoría de mi tiempo en mi casa. En esta sala hay algunas sofás. Este es donde me gusta sentarme. Aquí está una mesa con algunas cosas que incluyan mis libros. Me gusta leer estos libros mucho. Aquí está una lampada. Este es la lampada cual yo enciendo cuando yo quiero leer y está oscuro. Aquí está la televisión. Esta televisión está en un amaro. Me gusta ver la televisión, pero no lo veo muy frecuentemente porque no tengo demasiado tiempo libre. Aquí está Sully otra vez. Él le gusta estar en la sala. Él y todos los otros gatos se duermen aquí mucho. Aquí está el hogar. Me gusta el hogar cuando hace frío porque el fuego me da mucho calor. Alto al hogar está el cubrir, donde hay algunas decoraciones. Gracias por venir conmigo mientras yo muestro mi casa. Eso es todo por hoy.